La cantante vuelve a causar estupor. Sidney Dockonor siempre causa polémica. Foto, showbiz la cantante Sidney Dockonor, quien volvió a ser recientemente objeto de debate a cuenta de su sorprendente conversión al Islam, ha recurrido a su perfil de Twitter para dar la voz de alarma ante la posibilidad de que su hijo sane, fruto de su extinta relación con el músico irlandés Donald Looney, lleve dos días en paradero desconocido tras haber pasado la noche en casa de un amigo. Mi dulce niño de 14 años ha desaparecido y no he sabido nada de él en los últimos dos días. Si eres uno de los padres en cuya casa se quedó recientemente o en la que permanece, por favor póngase en contacto con la comisaría de policía de Dundrum, Irlanda. No avisar a las autoridades equivale a no prestar ayuda, ha alertado en su cuenta de la plataforma. La que fuera una de las intérpretes más populares de la década de los 90 asegura que el menor de edad quien reside con su padre en Irlanda, habría sido visto por última vez el pasado viernes en la ciudad de Wicklow. Pero por el momento ni las autoridades ni el progenitor del joven se han pronunciado aún sobre tan preocupante asunto para confirmar o, en su defecto, desmentir tales informaciones. Aquí les enseño una imagen de mi hijo de 14 años. Lleva perdido desde el viernes. La última vez que se le vio fue ese día a las 7,42 de la tarde. Se supone que iba a pasar la noche en casa de alguien llamado Orlando. Si le veis o si está en vuestra casa, en referencia a los padres de Orlando, por favor avisad a la policía de Dundrum o a la de Wicklow, reza otro de los mensajes que ha compartido la artista. Curiosamente, hace solo unas horas la vocalista ha regresado a la esfera virtual para lanzar un críptico anuncio que parece dar a entender que Sane tras haberse puesto en contacto con ella, se encuentra sano y salvo. Todo ello tras haberle dado a su madre uno de los sustos más grandes de su vida, Sane O'Connor, eres un monito travieso y descarado. Eres demasiado joven como para entrar en mi página de Twitter. Es para mayores de 18. Punto. Levántate del sofá o de la cama, tienes que ir al colegio, ha publicado. Eres demasiado joven como para entrar en mi página de Twitter.